Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este viernes 20 de agosto de 2021, durante la semana 20, durante el año. El Evangelio de este día es de San Mateos 22, 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? La respuesta, en cambio, habla de un primer mandamiento y de un segundo, que le es semejante, como dos anillos inseparables, que son una sola cosa, inseparables, pero una primera y una segunda, una de oro y la otra de plata. El Señor nos lleva hasta la profundidad de la catequesis cristiana, porque estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos, dependen toda la ley y los profetas. He aquí la razón de ser del comentario clásico de los dos palos de la cruz del Señor. El que está clavado en tierra es la verticalidad que mira hacia el cielo. El travesaño representa la horizontalidad. El trato con nuestros iguales. También en esta imagen hay un primero y un segundo. La horizontalidad estaría a nivel de tierra si antes no poseyéramos un palo derecho. Y cuanto más querramos elevar el nivel de nuestro servicio a los otros, lo que sería la horizontalidad, más elevado deberá ser nuestro amor a Dios. Si no, fácilmente viene el desaliento, la inconstancia, la exigencia de compensaciones del orden que sea. Por eso dice San Juan de la Cruz hermosamente, cuanto más ama un alma, tanto más perfecta es en aquello que ama. De aquí que esta alma, que ya es perfecta, toda ella es amor y todas sus acciones son amor. Efectivamente, en los santos que conocemos, vemos como el amor a Dios, que saben manifestarlo de muchas maneras, les otorga una gran iniciativa a la hora de ayudar al prójimo. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María que nos llene del deseo de sorprender a nuestro Señor con obras y palabras de afecto. Así nuestro corazón será capaz de descubrir cómo sorprender con algún detalle simpático a los que viven y trabajan a nuestro lado. Y no solamente en los días señalados, que eso lo sabe hacer cualquiera, sorprender forma práctica de pensar menos en nosotros mismos. Mis queridos hermanos y amigos, pidámosle esta gracia a nuestro Señor Jesucristo, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, al Patrono de la Iglesia Católica San José, al Patrono de nuestro canal, el Beato Carlo Acutis, que realmente nosotros primero podamos vivir en el amor, como decía San Juan de la Cruz. Es así, vivir profundamente el amor a Dios y al prójimo, pero esto significa también sorprender, que es una forma práctica, como decíamos, de pensar menos en nosotros mismos y un poco más en los demás. Que así sea. Gracias. Gracias.